Ahora la palabra la senadora María Leonor Noyola Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras senadoras y compañeros senadores, el día primero de septiembre del 2019 el Ejecutivo Federal presentó en el Congreso de la Unión el primer informe de gobierno de conformidad con la facultad que otorga el artículo 69, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace un pronunciamiento en relación con el análisis de dicho informe en el rubro de política interior, particularmente en la seguridad de las y los mexicanos. De la lectura y análisis correspondiente se destaca lo siguiente. La política en materia de seguridad de gobierno de México contempla el periodo que va del primero de diciembre del 2018 al 31 de agosto del 2019. Se basa en tres momentos esenciales. El primero se refiere a la implementación de políticas sociales para el bienestar y la instauración de la Guardia Nacional. Como segundo momento se contempla la implementación del nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica, al igual que la implementación de labores coordinadas entre los tres órdenes de gobierno a través de las conferencias nacionales de seguridad pública en los estados y municipios. También forman parte los nuevos criterios de distribución de recursos y de evaluación de los cuerpos policíacos. Finalmente, en un tercer momento la implementación de estrategias sectoriales y focalizadas y el impulso a un sistema nacional de información y de investigación criminal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevó a cabo un estudio referente a la inseguridad que enfrenta el país en dicho estudio. Dejó de manifiesto que la incidencia delictiva se encuentra al alza. Derivado de este estudio, la misma entidad ha concluido que la pobreza, la marginación, la falta de servicios de educación y salud pueden ser las principales razones que llevan a la comisión de infracciones y delitos. De igual manera, la Secretaría de Seguridad se ha referido que entre sus principales objetivos se encuentra el combate a la corrupción. En este sentido, llevo a cabo exámenes de permanencia en diversas áreas. Se implementaron medidas como el nuevo Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, el Código de Conductas de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Se han emprendido campañas para hacer frente a los procedimientos de quejas y denuncias de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de sanciones a proveedores y contratistas. En este tema, el gobierno recibió 20 mil denuncias por corrupción, de las cuales se han concluido casi el 35 por ciento de las investigaciones, algunas cifras de las investigaciones están relacionadas con el robo de hidrocarburos, posibles irregularidades en la construcción de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y uso indebido de recursos públicos. En cuanto a la distribución de recursos se refiere, los estados de la República con mayor asignación son el Estado de México y la Ciudad de México. La distribución se llevó a cabo considerando las fórmulas y mediciones implementadas con ayuda del Inegi. Los principales programas destinados a seguridad en el país son el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, de los cuales un 45 por ciento se destina al mejoramiento de equipamiento y de instituciones y un 35 por ciento a la interconexión tecnológica para el mejoramiento. En cuanto a la percepción de seguridad urbana se refiere, un 25 por ciento de las personas encuestadas por el Inegi se sienten seguras en su ciudad, mientras que el 74 por ciento se sienten inseguras. Finalmente, un 41 por ciento de los encuestados manifiesta que la seguridad mejorará, en tanto que el 59 por ciento considera que la seguridad seguirá igual. En este sentido, la seguridad de todas las personas se suscribe como un tema de derechos humanos y fundamentales, del cual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene la obligación por mandato constitucional de garantizar dicho derecho a la seguridad. En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconocemos los esfuerzos realizados, sin embargo, consideramos que los integrantes del gobierno federal deben seguir trabajando para que los niveles de inseguridad y corrupción en nuestro país se reduzca considerablemente en un corto plazo. Asimismo, coincidimos con que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y en este sentido el gobierno de la República inició a una nueva estrategia centrada en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Además, se reformó la Constitución General de la República, se creó la Guardia Nacional, cuyo proceso de consolidación está en marcha. El espíritu de acuerdo político que se posibilitó aquí en el Senado aprobar por unanimidad la reforma constitucional para crear esta institución apostó al desarrollo de una fuerza intermedia policial y de carácter civil que permita el retiro gradual de los militares de las calles de la mano de la consolidación de este nuevo cuerpo. La Guardia Nacional está encargada de prevenir el delito con la disciplina, la jerarquía y el escalafón de los institutos castrenses, altamente profesional y comprometida con la seguridad, cuyos alcances deben ser tan amplios como lo exige la realidad social, pero siempre respetando los límites de la competencia federal. Señoras y señores senadores, en este grupo parlamentario consideramos que la seguridad de todas las personas es un derecho fundamental e inalienable y que el gobierno de la República está obligado por mandato constitucional a garantizarlo. De ahí que consideramos que las estrategias implementadas en la presente administración están en el proceso natural de consolidarse y estamos seguros de que muy pronto dará los resultados que toda la ciudadanía esperamos. Vivir en un país en donde tengamos tranquilidad y paz, que salgamos a las calles con la confianza de que estamos seguros. Es una aspiración de todos los millones de mexicanos que habitamos en nuestro México. Por ello, seguimos depositando la confianza en la presente administración, pues estamos convencidos de que en materia de seguridad pública pronto estaremos siendo partícipes y testigos de los buenos resultados. Por su amable atención, muchas gracias. Gracias. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias, senadora María Leonor Noyola Cervantes.